Buenas gente, ¿cómo va? Buenas, buenas, buenas. Antes que todo quiero avisarles que estoy rapado. Eh, sí, estoy rapaduli. Resulta que en un stream todo se fue de las manos y terminé con la cabeza así. Dale, boludo. Dale, boludo. Dale, ta, basta. Pero para dejarlo grabar. ¡Ay, coi, coi! Y en ese momento Gonzalo sintió el verdadero terror. No sé, no era la idea, pero creo que tampoco me queda tan mal. No sé, no sé qué opinan ustedes. Pero bueno gente, hago este video para explicarles un poquito mi situación en estos momentos que estoy haciendo de mi vida y qué va a suceder en estos meses. O eso esperemos, porque viste que va cambiando todo tan rápido que no sé qué poronga va a pasar. En estos momentos estoy en Uruguay. Me volví de Argentina, porque en la Argentina no aguantaba más la cuarentena. Y me vine para mi país y me alquilé un apartamentito para poder trabajar tranqui, streamear tranqui, hacer los videos tranqui. Y nada, les quería mostrar un poquito dónde me estoy quedando. Y también les quería mostrar un poco mi setup improvisado. Porque obviamente no me puede traer toda la computadora para acá. Y me traje todo medio a la mitad. Pero está afuncando bien, eso es lo importante. Entonces este es como un house tour improvisado de la muerte del apartamento provisorio. Ahí tenés la puerta. Ahí está el espejo de los demonios. Yo a la gente que viene acá no recomiendo mucho que mire este espejo porque puede salir una nabel de ahí y te chupa y te metes para dentro del espejo. Acá hay un espacio que no se usa para absolutamente nada. Ahí está el living donde escabio con mis amigos. Este vendría a ser el cuarto. Está en la cama. Es bastante cómoda. Acá hay otro espejo de Satanás. En este espejo no está nabel, está Satanás. Se van turnando entre los espejos, el que está allá y el que está acá. Los demonios se van pasando de uno al otro. A uno de los demonios ya lo encerré acá para que no vuelva a salir. A veces como que quiere salir, pero yo no lo dejo. Un talquito para las patas, para que no te gira la pata. Un allspice y un rexona. Y un dab. ¿Para qué los quería? Y para metérmelo en el orto, obviamente, ¿no? Porque tienen esa forma, ¿viste? Bien para metérselo en el orto. Esta es la cocina. No, no, hijos de puta. No voy a limpiar para ustedes, para este video. No, no. Esos platos se van a lavar cuando Dios diga. Acá tenemos la heladera, a ver qué tengo acá. Monster, una salsa picante, dos limones, una frutillita, chimichurri y bueno, y tu vieja antanga. Chau. Envases de birra, más envases de birra, escabio y otro envase de birra. No sé qué es este queso acá. No debería estar acá, pero bueno, está ahí. Y bueno, acá está con la Pepsi, ¿viste? Cuando me da sed, tomo. Cuando estoy acá en la computadora, pumba. Una curiosidad de esta casa es que hay muchas, pero muchas, pero en serio, muchas sillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hay una que la metí para acá, que ahí está. Ocho. Y porque se harán demasiadas, o sea, estoy yo solo acá. Uso una silla, tengo ocho sillas. ¿Qué hago con el...? No juego al juego de las sillas o solo. O sea, para los fantasmas que hay acá, para los demonios, para Naveen, no sé. Y bueno, ahora quería mostrarles el setup. El setup. Y bueno, acá tenemos el setup improvisado. Digo eso porque no es mi setup. Mi setup es el que está en Argentina. Mi computadora, la grande, la torre. Que las trae un montón. Nunca pensé en decir eso, bludo. Extraño una... Mi computadora. Pero bueno, nada, no me podía traer la tremenda computadora. Entonces, me traje la laptop. Que anda medio para lojete, pero bueno, tira, ¿viste? Y tuve que ingeniármelas para que salgan las cosas, ¿no? Me traje un tecladito de la otra PC. Este mouse lo tenía además. Estos auris son nuevos. Son tross. Están buenísimos, por cierto. Tengo la Logitech, que ustedes ya conocen. Y me compré este aro de luz. Y tú que lo prendes acá, vos. Tú que... Y ahí te prende toda la luz. Ustedes dirán, Gonzalo, ¿por qué no ponés la camarita en el cosito donde va? ¿Por qué no entra acá, papá? Esto para el celular. Acá tengo el micrófono, que últimamente no lo estoy usando. Por el hecho de que no me entran más USBs en la PC. Mirá, está toda tomada de USB. No hay más espacio para el micrófono. Entonces, lo que hago cuando grabo es usar el micrófono de los auris. Que es bastante bueno, ¿eh? Se escucha piola. Y otra cosa que se me ocurrió para tener un segundo monitor. La casa ya tenía esta tele. Entonces, lo que hice fue comprar un HDMI. Y pum, lo conecté a la computadora esta. Y pum, tengo dos pantallas. Una tele y la pantalla misma. Que uso esta más de secundaria. Y esta la uso como principal. Y pum, tenés ahí un setup totalmente improvisado. Con esta sella gamer de la puta madre. Que se me rompe todo el ojete. Pero bueno, estamos bastante piolas igual. En stream a veces se tira una... Le cuesta un poco. Pero, pero va saliendo, va saliendo. Así que nada, van a ver unos cuantos videos en esta locación. Después ya volveré a mi casa. En realidad cuando vuelva a Argentina ya no sé si vuelvo a la misma casa que tenía antes. O me mudo. La verdad no sé. Porque está pasando tantas cosas, boludo. Que sigo pagando todo alquiler al mismo tiempo. Me está rompiendo el orto a un nivel estratosférico. Y eso. Creo que el video de la rapación también lo voy a subir. Así que nada, estén atentos. Y se vienen muchos videos para este canal esta semana. También les voy a pedir que vayan a seguirme en mi canal de Twitch. Que estoy streameando todos los días. Y creo que a partir del 7 de septiembre arranco a streamear 10 horas por día. Así que nada, sumate a este proyecto. En el cual le voy a meter con toda, pa. Así que dale, ando a bancarme al stream. Pum, te espero ahí. Seguramente está en directo en este momento. Así que dale, te espero ahí. Esperás, gorro. No te veo apretando. Dale. Nos vemos, chao. Chau.